Todavía hay gente que les cree y habrá gente que les creerá mañana si no se dice la verdad. Una de las cosas más importantes de todo este tipo de asuntos y la oportunidad perdida y el costo de mañana será esto. Si en los países no existe ruptura para darle un espacio, algo que aleje a ese país del proceso revolucionario que causó su destrucción, sino que se buscan estos gobiernos de maquillaje, que sean gobiernos en pausa, cosas como, como ha sido, este, como colocártelo. Como lamentablemente fue el gobierno de Macri y esa pausa que hubo entre Kirchner y Kirchner. Como no hay una ruptura, como no hay una... Exacto, como no hay una ruptura, no hay un episodio de seriedad política y encarar al país frente a la verdad. Como tienen que vivir dentro del juego democrático y no le dicen al país que la estructura judicial está tomada. Que son cosas realmente difíciles. Uno lo ve mucho con el caso de Bolsonaro en Brasil. Tienen a la Corte Suprema tomada, dictando cualquier cantidad de barbaridades, sobrepasándose de sus atribuciones y cómo se gobierna. Porque avanzar sobre eso, por supuesto, un golpe de Estado, que criminal, dictador y todo lo demás. Pero es que esa estructura está allí precisamente para hacer daño, no para hacer que la sociedad avance. No representan ni siquiera en ese momento un tipo de equilibrio. Lo que buscan es ser una pared al desarrollo y obstaculizar las posibilidades de transformación hacia lo correcto en una sociedad. Entonces, este tipo de gobierno en pausa, como el que protagonizó Macri en ese momento, permite que la estructura socialista vuelva al poder. Tienen muchísimo dinero, tienen los recursos y tienen al país infiltrado. Saben hacer su negocio para poder volver bien sea electoralmente o generar los procesos de ingobernabilidad. Y ahí vamos a explicar esto. Muchos hemos explicado, una y otra vez aquí, perdón, que el grado de ingobernabilidad del mañana de Venezuela obliga precisamente al hecho de un gobierno de fuerza. Y por eso es que es tan ridículo hablar de cualquier planteamiento democrático. Porque hay que entender la ingobernabilidad y es un asunto que está decretado y programado. Esta semana, en la boca de la tercera vicepresidente de España, yo vi algo. La comunista esta, producto del Partido Podemos, que forma parte de este gobierno franquiste de Sánchez en España, declara con toda tranquilidad de que no gobernarán, nunca llegarán. Y si llegasen, serán objetos de huelgas, de grandes protestas, van a incendiar la ciudad. Porque eso es lo que hace la izquierda. Eso es lo que hace la izquierda. Y entonces, cuando esa izquierda fue el gobierno, tiene tanto dinero, colapsó los sistemas, infiltró, puso jueces, jueces hasta la Corte Suprema, es dueña del aparato mediático, se hace fuerte en las estructuras académicas. Por supuesto, no hay manera alguna de manejar eso como proceso democrático. Por lo tanto, tú vas a tener ese país en constante caída. No hay manera de arreglarlo por la buena. Quien quiera creer eso, puede envolverse en una fantasía, puede tener números macroeconómicos mágicos por alguna causa, por un ratito, pero no está entendiendo el fondo político de la realidad. Y el fondo político de la realidad en algún momento lo va a enfrentar contra ella. En el caso particular de Venezuela, donde vemos hoy esta fantasía, esta especie de burbuja económica que se está recibiendo, debido a que llegamos tan, tan abajo, y habíamos explicado que cualquier cosa medio positiva iba a traer algún tipo de gran salto económico, por supuesto, esta cosa medio positiva que se está viviendo es bajo el esquema de la libertad. Entonces, ¿qué libertad? La libertad económica. Entonces, cuando tú tienes algún tipo de libertad económica, en este caso que no tienes ningún tipo de tutela del Estado para hacer cualquier tipo de chanchullo, como lo que estamos viviendo hoy, cualquier tipo de negociado extraño, y lo que se está viviendo es absurdo en todos los sentidos, es que no se está entendiendo el fondo político de esto. Mañana simplemente el gobierno cuando le dé la granada hace un nuevo zarpazo y es barrida, caída y mesa limpia, estropiece, y ya. O simplemente todo esto se vuelve una gran estructura de que todo el impuesto que debería ser recaudado bajo la estructura formal del Estado se vuelve simplemente mafia. Y eso es parte de lo que el gobierno va estimulando, usando como herramienta. Entonces, por eso es que es tan importante entender la realidad política de una situación para comprender la ingobernabilidad del mañana si no se hacen las cosas con un mediano grado de seriedad. En el caso de Venezuela en particular, pensar que se puede hacer cualquier cosa en este país sin un hecho de fuerza, en la instauración de un gobierno de fuerza, es de imbéciles.